... Antiguamente yo trabajaba sola en la oficina y a las 2 de la mañana que alguien te golpea la puerta es como extraño. Sentir voces afuera, entonces tenía que llamar a los guardas, ¿sabes que siento voces afuera? y salir a investigar que mi chica estaba pasando. Risas de niños. Cosas así, los compañeros que se han encontrado con el caballero y les ha dado susto, dicen que tiene una mirada muy penetrante. Yo creo que es uno de los chagabías que todavía cuida su territorio. La gente, ¡ah! Eso se parte la pata. El misterio, ven. ¡Mírala! Una vez vi una esfera, yo pensé que eran los guardias, te lo juro, un dios que hay un dios. Era una pelota. Era como una luz, salió, 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 salió por esa puerta, pasó detrás del tronco y se metió entre esas dos casas. Gracias. 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 Gracias.